¿Qué tal mis queridísimos Acuario? El universo maravilloso te abre los brazos, el universo maravilloso te contempla a su máxima capacidad, el universo maravilloso te dice, alegre mi viento, lleva esa sonrisa, lleva ese carácter, lleva esa alegría, ese baile, ese brinco, ese jajajaje, jijojú, que tienes que llevar y sobre todo no se les olvide estar practicándolo, porque realmente es un ejercicio maravilloso, extraordinariamente buenísimo para tu cuerpo físico, jajaja por un minuto, jejeje por un minuto, jijiji y así sucesivamente un minuto por cada uno sin parar y verás los beneficios extraordinarios, realmente el universo lo que quiere es que no estés ahí guardadito, guardadita, me refiero espiritualmente, sino que pues no estemos con dolores, con pensamientos negativos, con situaciones negativas, sino con esta gran energía que te brinde el universo a todos mis acuarios, hombres y mujeres, es el momento de decir, yo soy, yo puedo, yo viajo, yo tengo, yo soy millonaria, yo soy millonario, yo soy todo lo que tú quieras decir, definitivamente las energías poderosas de pues todos los ángeles, todos estos seres de luz tan extraordinario están puestos contigo porque te tocó, te tocó llevar estos mensajes extraordinarios, pero no los puedes llevar ni los vas a tener si tú estás en una negatividad, tú tienes que decir no a todas esas entidades, no sabes cómo, háblame, se los he dicho muchas veces, háblenme, hagan su cita, con su cita inmediatamente nos ponemos a trabajar y los resultados han sido extraordinariamente buenísimos, así de que ponte alegre, tienes un gran paquetote grandísimo en el universo divino, en el mundo terrenal, que nos dicen estas cartitas tan hermosos, pues que se te activa absolutamente todo, te dan una maravilla del yin y del yang, con una creatividad para trabajar inmensa, mis palabras se quedan cortas, al tratar de decirte que todo lo que te está llegando es fuerte, muy fuerte, muy fuerte, necesitas en este momento quitar toda situación de negatividad, toda situación de falta de trabajo, toda situación de energías que te avienta por ahí, la gente envidiosa, malvada, cochina, todo eso tienes que quitar, ¿por qué? porque te están diciendo que se te activa todo a nuevos proyectos, te sorprendes y tienes nuevas informaciones de todos los ángeles, definitivamente los planetas, los ángeles, todos estos seres de luz, si tú conocieras tantos y tantos seres de luz que vienen a ayudarnos, te sorprenderías, pero es para mis acuarios, hombres y mujeres de acuario, por favor actívense, es el momento de grandes cambios, mira hablando de cambios y el arcángel Uriel te dice, es el momento de transmutación, transformación en su totalidad, así de que en este momento vamos a bañarnos de esta luz morada, vamos a pedir la presencia del arcángel Uriel, para que nuestra transformación sea completa, no puedes transmutarte, no puedes cambiarte, haz tu cita para que tengas ese alineamiento de chakras, que ya lo han tenido muchas personas, de acuario y no de acuario, en general gente que estoy alineando en su totalidad, para que se conecte con estas maravillas, y que mejor los acuarios, que mejor porque tienen una misión más que extraordinaria en el mundo terrenal, así de que cambios, transmutaciones, informaciones, decisiones, y todo te lo están dando a ti, porque eres el viento más importante del signo zodiacal, con una inteligencia de gran velocidad, tú eres inteligente, eres audaz, eres activo, eres activa, estás al pendiente de todo, y parece como que no, como que no te dieras cuenta, pero yo sé que sí, eres un ser verdaderamente demasiado activo, hiperactivos, todos los acuarios, hombres y mujeres, con estos cambios favorecedores, los cambios te vienen, fíjate, te dieron para el inicio, un cambio verdadero del yin y del yang, pues esta carta reafirma a la carta anterior, en que la reafirma, en que te están dando toda la luz del universo divino, pero para que tú contemples abriendo los brazos, todo el equilibrio de perfección, tanto del yin como del yang, de lo negro como lo blanco, de lo frío al calor, de todo, de todo, de todo, te están brindando esta magnitud, esta situación extraordinaria, que solamente tú me puedes entender, son cambios verdaderos, lindos, maravillosos y extraordinarios, dinero, dinero en abundancia que te llega, te está llegando dinero, no puedes decir que no, porque si no obstruyes, no puedes decir que no, porque formas barreras, basta de estar diciendo no, o de estar decretando todo lo contrario, definitivamente la abundancia de dinero, abundancia de todo lo que tú quieras, está contigo, en este momento, en este instante, mis acuarios en general, tienen que despertar, tienen que llenarse de esta energía maravillosa, y tan de diferentes canales, porque no nada más te está llegando un solo canal de luz, sino demasiada, demasiada, demasiada información, y tienes aperturas extraordinarias, y fuera de lo común, tienes que renovar, renovar decretos, renovar situaciones, una renovación total, en todo tu espíritu, y en todo tu templo, cuando yo digo tu templo, quiere decir, tú realmente como eres, lo que yo puedo ver físicamente, de un lado hacia otro, al voltearte a ver a ti, como persona, ese es tu templo, y es el momento de estarlo renovando, los ángeles, arcángeles, y coros celestiales, te están indicando, muchos ensueños premonitorios, mucho con ideas, mucho con situaciones, que tienes que seguir trabajando, estás evolucionando, y estás en un trabajo constante, 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 entonces todo eso, lo debes de madurar, primero información, luego tomarlo, luego madurarlo, y luego vamos, a lo que tienes que estar aquí, en este mundo terrenal, tan pero tan importante, te están dando mucha paz, mucha tranquilidad, pero te ponen a pensar, esta paz, esta tranquilidad, te la pasas a gusto, y después vienen, o sueños, o pensamientos positivos, agarra esta paz, toma esta paz, ingresa contigo, dentro de tu ser, la paz, porque teniendo la paz, y la tranquilidad, puedes discernir, cómo se debe de hacer, para que tú sigas viviendo, en lo que te corresponde, hacer, en este momento, elevaciones cósmicas, totalmente fuerte, total independencia, para ti, espiritualmente, y recuerda, que tienes un chakra, de 30 centímetros, arriba de tu cabeza, que funciona, en su totalidad, y es color blanco, tienes que aprender, tienes que señalar, tienes que hacerlo, que camine fuertemente, y te vas a sorprender, porque eso te da la pauta, a dimensiones, extraordinarias, y maravillosas, que vienen a tu pensamiento, cuando no lo sabes, controlar, estas elevaciones, esta independencia, estos movimientos, que realmente, son energéticos, para ti, entonces, te empiezan, a dar las pautas, de tu vida, para que vayas, desglosando, madurando, y creando, nuevas cosas, que tienes que hacer, porque tienes, una tarea, bastante, pero bastante, valiosa, así de que, elevaciones, hasta, arriba, estar lleno, llena, de esa luz dorada, cósmica, maravillosa, muchísima, pero muchísima, independencia, movimientos, pero muy exagerados, energéticos, y principalmente, angelicales, los angelicales, son seres, que te están orientando, orientaciones, verdaderamente, fuertes, y mira, aquí, tienes una legión, de ángeles, todo, en donde habitan, los ángeles, que es un lugar, de mucha luz, en donde están ellos, están en una balanza, contigo, dándote, toda esa clase, de seguridad, en tu balanza, aquí, se manifiesta, muchísimo, el arcángel, metatrón, con toda la capacidad, que tienes, de mandarte, visualizaciones, el arcángel, Gabriel, que lleva la luz, fíjate bien, él es en el encargado, de llevar la luz, y luego, de hablar, hablar contigo, por medio del pensamiento, para que tú, obtengas, tanta, y tanta, y tanta seguridad, así de que, reacciona, muévete, canaliza, y aquí, te dice, acciona, acciona, verdaderamente, es el momento, de accionar, y que mejor, con los acuarios, porque son, hiperactivos, tienen la respuesta, en la punta, de los labios, le pregunten, lo que le preguntes, y me encantan, me fascinan, porque tienen, una sonrisa, con la respuesta, y hacen reír, a los demás, generas, una energía, extraordinaria, y maravillosa, y así es como, te debes de mantener, y así es como, debes de continuar, ángeles, te mandan, demasiada información, información, pero, muchísima, información, verdadera, no te me enganches, a situaciones, negativas, todas las cosas, que te quieran, enganchar, tú vas a decir, que no, porque eres, muy astuto, eres muy astuta, eres muy listo, eres muy listo, eres muy inteligente, entonces, todo aquello, que sientas, una intuición, de que te quieren, ordenar, que eso va, en contra tuya, que te quieren dirigir, eso va, en contra tuya, y sobre todo, que te quieren amarrar, no, 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 pues vas a dar, muchas pataditas, para todos lados, y sé que no te vas a dejar, así de que, es sumamente importante, que se vaya, todo lo negativo, cómo se ve lo negativo, con decretos, verdaderos, que tienes que hacer, decretos, extraordinariamente, buenísimos, que tienes el potencial, para hacerlo, y se van, no sabes hacer, cómo se quitan, las barreras, de falta de trabajo, de falta de dinero, de falta de amor, de una compañera, de un compañero, de la felicidad, bueno, pues haz tu cita, y vamos a romper, todos estos apegos, que te están diciendo, que pueden llegar, a tu vida, así de que, lo negativo, adiós, bye, y que se nos vaya, llegan sorpresas, de bastante abundancia, te vas a sorprender, pero, hay gente, que me dice, por qué no me llegan, pues, por qué no cambias, por qué no quitas, todas las barreras, por qué no quitas, situaciones, que te molestan, que lo sabes de antemano, pero, no lo estás haciendo, no lo estás canalizando, así de que, sorpresas, de abundancia, de mucho dinero, de mucha luz espiritual, de mucha salud, de mucha prosperidad, de mucha alimentación, de mucho todo, te llegue en abundancia, así de que, adelante, no me des pasitos, para atrás, y la paz, la tranquilidad, está contigo, si tú aprendes, a jalar la energía, del Espíritu Santo, wow, de bonito, porque no te imaginas, las excelencias, en estas alturas, en este julio, todas las maravillas, que hay para ti, que me permiten ver, entonces, vamos jalando, en este momento, la luz del Espíritu Santo, que venga a mí, y que me cuide, que me proteja, que me dé, que me den abundancia divina, físico, mental, espiritualmente, y haz de cuenta, como que si fuera una bomba, llega la luz, y todo resplandece, te dan una luz, rosa, de equilibrio, maravilloso, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y sobre todo, te vas a beneficiar, con el dinero, realmente, pues, sé, que el dinero, para ti, te llega, te fluye, y, pues, está lleno de vida, lleno de vida, con la luz, del Espíritu Santo, llena de vida, con toda la fortaleza, del universo, sobre todo, pues, esa fortaleza, la debes de llevar contigo, en esta representación, de la carta, es la tercera, que te mandan, con un yin, y con un yang, que se encuentra, en la parte baja, de la carta, es una representación, de sumamente equilibrio, para que tú, te sientas confiada, y tú, te sientas confiado, así de que, cuida tu templo, al decir, tu templo, es cuidar tu cuerpo físico, en lo que piensas, en lo que actúas, en lo que decretas, en lo que comes, en lo que tienes que hacer, tu templo, debe de estar bien cuidado, tu cuerpo, que es tu templo, debe de estar, más delgado, que gordo, tu cuerpo, tu templo, debe de estar, haciendo ejercicio, aunque sea, un minuto, aunque levantes, los dedos de las manos, aunque ejercites, los dedos de los pies, no importa, pero, es tu templo, tú, tú, tu templo, lo debes de, limpiar, lo debes de, manifestar, en una pureza, maravillosa, para que tú, puedas seguir adelante, con todo, los beneficios, que te regala Dios, eres, uno, de las personas, que se les da, absolutamente, todo, en grandes cantidades, no te llega, bueno, pues haz tu cita, que te estás atorando, que es lo que te atora, que es lo que no te deja vivir, que es lo que no te deja, que te tiene amarrada, o que te tiene amarrado, basta, 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 porque eres, hija de Dios, eres un hijo de Dios, de la luz maravillosa, los ángeles, te mandan muchísima, pero muchísima información, escribe, si tienes ganas, de escribir informaciones, que te llegan, por medio de tu pensamiento, y se comunican contigo, con sueños premonitorios, se comunican contigo, abriéndote paso, a nuevas formas de trabajo, se comunican contigo, cuando todo está, en una paz, en una tranquilidad, y te llega, esa comunicación, el arcángel Gabriel, está totalmente contigo, en la luz, porque es el mensajero, de la luz espiritual, y el poder hablar, cuando tú no puedas hablar, ciertas cosas que quieres, pues nada más, háblale, al arcángel Gabriel, y dile, habla por mí, y verás las maravillas, que se te presentan, y la apertura, que tendrías tú, en ese momento, es sumamente importante, que aprendas a escuchar, muchas veces, por tu hiperactividad, quieres estar en dos, tres conversaciones, quieres estar en todo, todo captas, todo capturas, pero lo más importante, se te fue, y no escuchaste, momento de tener paciencia, con este arcángel, este arcángel blanco, nos envuelve con sus alas, nos envuelve con su vestidura, nos da un calor extraordinario, y nos mete, a una esfera, totalmente blanca, de paz, de armonía, de tranquilidad, de inteligencia, de visualizaciones, de todo, vamos, a dejarnos abrazar, en este momento, por este arcángel, maravilloso, que es para ti, escucha, escucha, en tu silencio, de hiperactividad, pero tienes momentos, de tranquilidad, escucha, debes de aprender, a escuchar, todo lo que llega, a tu vida, fiestas, y grandes noticias, buenas, pero no fiestas físicas, sino fiestas virtuales, en donde vas a tener, la oportunidad, de conocer, buenas noticias, te van a llegar, para trabajos nuevos, trabajos excelentemente, buenísimos para ti, contactos nuevos, y vas a aprender, y a canalizar, tienes que caminar, con una firmeza, pidiendo a diario, la luz del universo divino, que venga a ti, se vuelve a manifestar, el arcángel, Metatron, otra vez, con las visualizaciones, y por tercera vez, te sale, el arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel, está contigo, en la forma, que estás hablando, debes de aprender, a escuchar más, para poder dar, esa manifestación, del arcángel, para con todos los demás, totalmente, una situación, bastante energética, bastante fuerte, que te viene directamente, y se te están abriendo, muchísimos canales, por favor, ya es tiempo, de que utilices, ese chakra, que tienes, por naturaleza, simple y sencillamente, por ser acuario, desde antes de nacer, vamos a ponerlo, y activarlo, sé gentil, contigo mismo, fíjate, que hay muchísimas personas, que cuando están hablando, conmigo, están en su cita, bueno, me hablan, de su persona, mal, de su situación, mal, bueno, pues todo mal, entonces, todo te va mal, porque, debes aprender, hablar, y cuando te refieras, a ti, habla con amor, cuando te refieras, a ti, habla con inteligencia, cuando te refieras, a ti misma, a ti mismo, debes de ser gentil, con todas las opiniones, que tú das, para ti, para ti misma, y que no te preocupes, todas aquellas personas, que están preocupadas, por sus familiares, no se preocupen, porque los ángeles, arcángeles, y coros celestiales, están con ustedes, al 100%, que nos dice, la luz crística, fíjate, qué maravilla, lo que te están permitiendo, pide, pide, y se te dará, muchísima gente, que platica conmigo, pide, y pide mal, muchísima gente, que pide, pide, angustiada, no se te da, cuando hay mucha gente, que pide, con sufrimientos, con llantos, con dolores, con apegos, no se te da, qué es pedir, qué es pedir, para que se me den abundancia, la paz interior, que tú traes, jala toda la luz, del Espíritu Santo, en una paz, en una tranquilidad, y entonces ya pides, no sabes pedir, en abundancia divina, bueno, pues haz tu cita, y verás, que los resultados, son verdaderamente, extraordinarios, y se repiten, de una manera, bastante, bastante buena, miren, las cartitas nuevas, que te están dando, la perfección, a mis acuarios, que más quieren, todo se les da, que les pasa, hay algunas personas, que si están, sumamente abiertas, pero hay otras, sumamente tapaditas, entonces aquí, si te están dando, una perfección, en todo, que esperas, para hacer tu cita, que esperas, para quitar, cosas negativas, que esperas, para quitar, todo aquello, que tienes tapado, que esperas, para crecer, en la abundancia, divina, en la abundancia, de dinero, en la abundancia, de trabajo, en abundancia, de compañía, de familia, de pues todo, de todo lo que tú quieras, aquí recibes, una perfección doble, porque es, el interior, que es tu yo interno, y el exterior, que es tu templo, hablando directamente, con esta luz, maravillosa, extraordinaria, que es, la luz, del universo, divino, mis amados, y queridísimos, acuarianos, definitivamente, vamos a nuestras, citas, vamos a, a seguir ganando, yo les felicito, porque son una equipa, sasa, saso, que se apoyan, y se apoyan, y se apoyan, sin conocerse, están, pero realmente, muy bien, yo quiero, que sigan adelante, viene gratis, 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 otra competencia, para el 15 de julio, ingresa a todos, a todos los videos, y donde dice comentario, ahí métete, pon tu nombre, el lugar de donde eres, y vamos a ganar, si tú no ganas en uno, bueno, pues ya ganarás en otro, pero métete a todos, para que tengas, mucha participación, y te doy mi número, pero ingresa a mi whatsapp, directamente, es más fácil, más sencillo, y no está tan obstruido, mi número de teléfono, signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5, dale like, en la página del oráculo de Raquel, suscríbanse, no cuesta nada de dinero, y yo les agradezco, a todas aquellas personas, que se siguen suscribiendo, toca la campanita, comparte las maravillas, que te dan, y como siempre te digo, te veo a la próxima.